bienvenidos hoy vamos a aprender a detectar quiénes rayan nuestras presentaciones en la plataforma de zoom y cómo evitar que vuelva a ocurrir estos rayones vamos a aprender a dominar herramientas virtuales para desempeñarnos como docentes virtuales por aquello te invito a que te puedas suscribir elige también la opción unirte y activa la campanita de notificaciones en la opción todos en muchos sucesos se ha notado que los participantes pueden utilizar la función de anotes de la plataforma zoom y mientras hacemos nuestras presentaciones hacen trazos letras caricaturas y no sabemos qué hacer bien aquí yo te voy a enseñar dos configuraciones uno para determinar quién hace los rayones y también configurar para que ya no vuelva a ocurrir vamos por él vamos a acceder en nuestro navegador principal a nuestro salón de reuniones de la plataforma zoom una vez que nuestra sala de reuniones está abierta en la plataforma de zoom en la parte de abajo vamos a encontrar funciones que tiene zoom que podemos configurar bien si hemos detectado en participaciones anteriores con invitados de que a la hora de hacer nuestras presentaciones en nuestra pizarra aparece tarjones rayones caricaturas y no sabemos qué hacer bien aquí yo te voy a enseñar dos configuraciones que van a ayudar bien primero vamos a hacer nuestra presentación voy a seleccionar un tema y voy a poner a compartir bien cuando hacemos la presentación la función de presentación automáticamente te darás cuenta que aquí se va a activar la función de anote que es esto la función de anote es esta barra que también los participantes lo tienen cada vez que alguien comparte la pantalla entonces aquí hay trazos pues que escogen y empiezan a agarra batear y tú dices por qué sucede eso pues ponen gráficos figuras y no sabemos qué están por qué están poniendo todo esto y nos es un dolor de cabeza para nosotros bien entonces para evitar esto para saber quién está haciendo estos trazos para identificarlos ya simplemente nos trasladamos a la parte de abajo ya como se ha activado hay estos tres puntitos donde dice más simplemente al pasar el cursor se va a habilitar una serie de menús aquí nos dice para el chateo grabar dice acá mostrar ya en la cuarta opción mostrar nombre de los anotadores y simplemente al hacer clic ya si tú te das cuenta otra vez regresamos ya entonces aquí dice ella ha cambiado entonces aquí te va a aparecer los trazos que se están apareciendo y también pegado a los trazos va a ir el nombre del usuario que podemos identificar ahora ya no queremos que los usuarios que yo solo quiero hacer los trazos simplemente vamos otra vez regresamos acá vamos hasta los tres puntos nos desplazamos y aquí dice inhabilitar anotación de los participantes al hacer clic acá ya no pueden hacer los trazos más pero aquí si vuelves a decir permitir que los participantes tomen las notas otra vez van a hacer los trazos bien una vez habilitado esto ahora que hago con estos trazos simplemente te vas acá donde dice borrador ya y los eliminas ya y si son puntos más pequeños te vas de frente donde dice acá borrar en este tachito en este sexto borrar todos los dibujos haces clic y ya ha eliminado entonces ya no va a ver lo que son los trazos ya has identificado quienes lo han hecho bien ahora vamos a irnos a modo de ejemplo cómo podemos actuar frente a una situación real vamos por él bien ahora voy a presentar un documento frente a estudiantes o participantes indebidos pues aquí una vez que yo he presentado pues empiezan a hacer trazos entonces yo voy al menú de más entonces voy a buscar lo que es identificar a las personas que están haciendo estos trazos y seguidamente mira me muestran quienes están haciendo estos trazos bien ahora queremos detener esta actitud simplemente otra vez nos vamos a ir a lo que es los las funciones y vamos a localizarnos otra vez en lo que es estos tres puntos y vamos a ir al botón de inhabilitar lo que es la función de anotes y una vez pues ya no podrán hacer nada simplemente los podemos borrar con el borrador si te ha gustado este vídeo suscríbete al canal y también únete en la opción unir y activa la campanita de notificaciones en la opción todos hasta luego por favor la campanita de notificaciones en la opción todos los que nos chengan y amén y y y y y y y Gracias.